Esta semana llegó IT capítulo 2 a Japón y no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle acerca del proyecto de Shingeki no Kyojin que fue anunciado el año anterior donde se le preguntó al director argentino Andy Muschietti que pensaba acerca de la obra él respondió que primero vio el anime y quedó fascinado con el drama y el terror, o sea el drama humano y el terror que manejaba la obra también mencionó que le encantó que primero vio el anime y después se introdujo al manga por lo cual considera que el trabajo de Isayama es destacable esto nos asegura que Andy Muschietti le agrada la obra por lo cual es increíble el hecho que haya mencionado que está teniendo bastante inspiración en el material original nos habla mucho de que el director realmente está comprometido con adaptar esta obra que es claro de las más queridas que hemos tenido últimamente en el anime pues bien, Andy Muschietti me parece que va a empezar a trabajar, o bueno, se va a empezar a trabajar en este proyecto a la de ya terminando esto de IT capítulo 2 que claramente es un proyecto gigantesco pues bien, no se ha anunciado quienes van a estar, que actores se van a llevar a cabo lo único que sabemos aparte de que va a ser el director Andy Muschietti va a ser que va a ser producida por Warner Bros y también por parte de Hay Day Films los cuales llevaron a cabo la saga de Harry Potter a principios de los 2000 y pues tuvieron, te guste o no te guste Harry Potter, te agrade o no me parece que fue una franquicia que tuvo muchísimo éxito yo personalmente fui a ver la primer película al cine y me gustó un montón obviamente tenía unos 6 años, 7 y me parece algo bastante bueno tener este, digamos, precedente de que se supo tener paciencia y adaptar una saga en 7 películas por lo cual la adaptación de Shingeki no Kyojin podría ver más allá de una simple película meramente es una especulación y me parece que Andy Muschietti en las últimas dos películas que hizo bueno, las que yo vi de IT, capítulo 1 y capítulo 2 realmente me encantó pudo manejar muy bien a todos los actores que aparecieron que eran grandísimos actores en la segunda película y manejó muy bien a los chicos en la primera manejando también un terror interesante por lo cual me parece que Andy Muschietti si es una grandísima opción para dirigir esta obra realmente yo le tengo muchísima fe a lo que van a hacer también Warner Bros. no es cualquier productora realmente el hecho de tenerlos pues sí da muchísima seguridad a que tendrá un presupuesto bueno digamos que, digamos, no lo sé digamos que Warner Bros. en lugar de intentar copiar a Marvel con universos cinematográficos y teniendo un precedente de éxito como lo es el Joker me pareciera que Warner Bros. podría abrir una puerta a un mercado de adaptar animes y realmente hacerlo de manera increíble o sea, hacerlo como debe de ser en lugar de intentar adaptar cómics adaptar estas figuras de anime por lo cual me parecería una oportunidad que no se ha explorado y que Warner Bros. puede hacerlo y puede pegarla con Shingeki no Kyojin imaginemos que la peguen y hagan una película extraordinaria adaptando el primer arco de Shingeki no Kyojin y después el arco de la titán hembra me parecería que sería muy interesante realmente viendo IT capítulo 2 Annie Muschietti maneja también muchísimo muy bien el desarrollo de personajes mediante el diálogo no es todo acción no es todo efectos especiales y Warner Bros. tiene que meter efectos especiales pues realmente no se sienten fuera de lugar y maneja también este tono realista o trató de establecer este tono realista en IT por lo cual yo creo que sería una versión interesante de ver claro yo creo que si podría ser un gran live action y podría superar a lo que hicieron los japoneses hace 4 años aunque claro tampoco es que hayan dejado la vara muy alta a los japoneses con su adaptación de Shingeki pero bueno yo creo que este proyecto se está trabajando con cuidado Andy Muschietti es una persona agradable realmente me gustaría ver qué es lo que va a hacer y si estás viendo esto Andy ojalá me invites a algo es broma es broma yo sinceramente considero que bueno va a ser un gran trabajo porque claramente hay como una producción detrás o sea los japoneses desde el año pasado anunciaron en octubre del 2018 anunciaron que se iba a llevar a cabo este proyecto por lo cual me parecería que de la mano junto con la posible temporada final del anime el final del manga podría ser un gran boom para Shingeki no Kyojin que podrían estar aprovechando y dirigiendo de grandísima manera pero bueno esto es toda la información que salió este fin de semana acerca de Shingeki no Kyojin live action por lo cual bueno ya iremos teniendo más información a partir de ahora porque creo que el director ya está libre de la adaptación de IT por lo cual bueno ya se comenzaría a trabajar en Shingeki yo personalmente si a mí me preguntas qué actores quiero pues personalmente no te diría que me gusta uno que otro auténticamente me gusta Michael Fassbender como Erwin o sea es el único que yo te diría este porque Michael Fassbender lo he visto en X-Men lo he visto en la saga de Alien la nueva entonces me convence como actor y bueno ya iremos viendo qué es lo que pasa pero si me preguntas cómo quiero que yo sea me parecería que la versión que hicieron con Guns O sería espectacular de llevarla a cabo con Shingeki o sea este como CGI realista me parecería increíble podrían moldear incluso actores reales para reducir el presupuesto porque muchos piden a Chris Evans o sea Chris Evans como Capitán América cobraba creo que era de los mejores pagados de Hollywood o sea chicos eso sería muy utópico que podría ser Chris Evans porque realmente gana un montón pero bueno yo creo que podría reducir los costos de actores el hecho de que sea moldeado por computadora y en CGI y esto podría llevarnos a que pues los efectos especiales y la animación y todo le metan un montón de efectos esta es únicamente mi visión ok bueno hasta aquí cerramos este video ojalá pues bueno te alegre el día saber que ya ya el director habló ya directamente con sus propias palabras de la serie y pues bueno fueron grandes elogios y Annie Moschetti es un grandísimo director de la serie de la serie en ninguna